La verdad que yo no me pongo plazos, yo estoy acá para dar la cara. Obviamente no hablé con la parte dirigencial, pero bueno, faltan... O sea, hoy se vio un cambio de actitud, por lo menos de nuestros futbolistas, a lo largo del partido, la imagen, si bien no nos alcanza, haciendo autocrítica, pero hubo una rebeldía un poco mejor. Y lastimosamente, bueno, el trámite del partido fue parejo, habíamos arrancado bien, circulando bien la pelota, y un poco la clave, vuelvo a decir, no, está en la pelota detenida, que no la pudimos sacar.